¡Aplausos! ¿Que lo volvemos a hacer? ¡Ah, me lo paga a pie! Me lo paga a pie, pa pie, pa pie. Es verdad como era un reggaeton así. Me lo paga a pie, me lo paga a pie. Ella me dijo, papi, y yo me la papié Me la papié Me la papié Es que Gracias, gracias Regalame un poquito de esos y el espejo Tomé Qué ánimo Baby Eres mi baby Hola, baby Baby Verdad, porque baby es sexy, no abuelito Porque alguien no le dice, hola, abuelito Esto es muy baby Sí, eso es discriminación El abuelito, pues, no No huele nada, pues Que a la abuelita se huele Huele abuelito No, pues, hay abuelitos que huelen abuelito, ¿no? Pero hay un olor que no es ahí, se huele como abuelito ¿De cuál? Sí Ah, ya Ah, bueno Sí, listo Ah, bueno, listo, yo le digo ¡Basta! Díganle a usted Que no, que ya está doblada Es que ahora le brezgamos Si no Que si puedes traer otra cinta Que de las telas que tiene Lucho no hay Lucho, ¿usted no tiene estas cintas? Lucho, también ya llegó con una maldita cinta ¿Pero eso? Ah, eso es Ay, se me paga ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, queda bien ahí Hay que, ya lo hago así No, 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 en serio No, es que no se puede Hay que quitarla toda La pregunta es ¿Lo quito todo? ¿Lo quita? ¿O lo dejamos así como está atrás cuando? ¿Qué hacemos? Listo, le dejamos así No, que nosotros te llamamos Ah, pues, qué mal Además le digo al pasto eso ¿Qué lees pasto eso? Él le, él, él nació el, el pasto Cundinamarca No hay pasto Cundinamarca, no Es que religión un poco más también No hay pasto eso Le puedo contar Le puedo contar lo de su papá No, bro No, que, que el papá, pues Vive en pasto, ¿cierto? Entonces que el papá, bueno Compró IRTV ¿Y Telemedy no tiene IRTV? Ah, IRTV no tiene Telemedy Cuando ya leo, acá ya lo pague Pero, pero, ¿te aquí lo pasto o qué? Sal a fe Sal a fe Tal vez lo pasto Listo Cuanto quieran Ahora, I'm ready Súper bien Vámonos 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 Vámonos